Llegados los deportes, luego de su debut con la selección mexicana, César El Chino Huerta ya reportó con Pumas y se alista para enfrentar a San Luis. Esto no lo cuenta Sebastián Díaz de León, dos detalles del equipo Aurea Sur. Fuerte abrazo para todos amigos de Imagen Televisión, desde Cantera los saludo porque regresó César El Chino Huerta después de esta aventura con la selección mexicana en su primera convocatoria a los partidos de lo que fue Australia y Uzbekistán. Regresó para encarar el partido de los Pumas este domingo a Atlético San Luis, líder de la competencia y habló en conferencia acerca de esta gran experiencia con selección y sobre todo lo que espera del conjunto universitario para el resto de la temporada. Aquí las palabras de César Huerta. Mucho aprendizaje, demasiado aprendizaje, yo creo que no regreso siendo el mismo jugador como me fui, creo que mentalmente, futbolísticamente, el rozarte con jugadores que vienen de Europa, yo creo que eso te hace crecer y tengo que volver a ganarme mi convocatoria. Es un gran equipo, por algo ahorita están de líderes, vienen haciendo las cosas bien y yo creo que en casa tenemos que hacernos muy fuertes, en casa tenemos que salir a proponer, a buscar ganar todos los partidos, yo creo que vamos por el camino correcto, igual a veces los partidos no se nos han dado por falta de contundencia, pero yo creo que de ahí en más el equipo hay buena unión, el equipo trabaja, todos jalan parejo, entonces yo creo que por ahí afinar esos detalles de la contundencia nos va a empezar a hacer ganar de a tres puntos. Para Imagen, Sebastián Díaz de León.